2 de abril en la República Argentina, una fecha realmente especial, una efeméride que tiene que ver con nuestro ADN de patrio, tiene que ver con justamente lo que es el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, Islas Malvinas, que bueno, que se sigue desde ese entonces intentando reclamar soberanía a través de medios diplomáticos, pero que tienen una historia, una historia anterior a lo que es la guerra, yo hoy contaba en el momento en el que me enteraba que vivía, vivenciaba justamente a través de los medios la noticia que se había tomado Malvinas, bueno, justamente tuvimos que tener el conocimiento de qué era ese territorio de nuestro país que hasta ese entonces no conocíamos. En este 2 de abril, aparte de escuchar algunas canciones, aparte de tener testimonios, aparte de tener la nota en el pie derecho, hoy bien temprano en la primera mañana con una enfermera que estuvo justamente en Malvinas, nos preguntamos y en producción nos dijimos, ¿por qué no hacer un poco de revisionismo? ¿Por qué no poder ver la historia de Malvinas y ponernos en la piel a través de la empatía de alguien de 18, 20, 25 años que le quedó la efeméride de que el 2 de abril es el día de la conmemoración de los caídos en Malvinas, pero que no tiene tanta conexión histórica con lo que pasó? Cada vez que nos vamos alejando en edades de la fecha, es como que va teniendo, quizás digo yo entre comillas, menos significado para la gente nueva. Por eso es que estamos en contacto con Patricio Lons, él es periodista hispanista dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico en América. Bueno, está en este momento realizando un curso a distancia sobre la guerra de Malvinas, que se llama justamente Guerra de Malvinas, implicancia para Argentina y el mundo hispano parlante, que, bueno, se inició el pasado 26 de marzo y que seguramente estará enseñándole a más de una persona qué significa la guerra para todos nosotros. Patricio, buen mediodía y bienvenido al aire de Estación K2 acá en Necochequeque. ¿Cómo estás? Buenos días y un gusto charlar con ustedes. Mirá, es muy atinado lo que ustedes han dicho, ¿no? Porque parece que va pasando el tiempo y esto termina siendo como el relato de Vuelta a Obligado, o sea, de la batalla de las Termópilas, parece que fuese algo viejísimo, cuando en realidad está absolutamente vigente. Pero no por un tema sentimental solamente, sino que el enfrentamiento histórico con Gran Bretaña, que viene de mucho antes, sí es vigente porque Inglaterra no ceja en sus objetivos de dominio del mar argentino, de la Patagonia argentina, de la Antártida argentina, incluso de las finanzas y de la cultura en la Argentina. Entonces, es un conflicto de hoy. Los 74 días fueron, digamos, los únicos 74 días de resistencia real contra el dominio inglés, que en el particular caso de Argentina y Uruguay, podemos decir que viene de 1810, ¿no es cierto? Exacto. Recordemos que, a ver, haciendo un paréntesis muy cortito, la Revolución de Mayo de 1810 fue un movimiento británico, no fue un movimiento popular ni mucho menos, la gente acá no quería separarse de nadie. Los ingleses operaron en toda América para un país que éramos un solo país, y acá está México, nos convirtiésemos en 20 países. Patricio, te hago esta consulta ya, pero demasiado puntual por lo que acabas de decir. O sea, hoy no hay una guerra porque Argentina no presenta guerra. Claro, porque no ofrece ningún tipo de resistencia. La guerra vos la sufrís, o sea, la agresión la sufrís, simplemente no ponés los cañones antiaéreos. Te bombardean todos los días. Así que ponemos un cañón antiaéreo, no, porque así estamos mejor, así que se nos bombardea menos, se enoja menos. Pero en realidad las relaciones de la Cancillería Argentina, las órdenes de la Cancillería Argentina para tratar este tema, son siempre órdenes de subordinación. Desde este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, desde que tengo memoria. Patricio, yo en el aula soy el que dice el comentario tonto, es como un matrimonio, de alguna forma, en muchos momentos. Es muy real cómo lo encuadrar, ¿no? Sí, un matrimonio donde una nación es violadora de la otra, ¿cierto? Sí, un matrimonio ha venido a la fuerza. Sí, ellos gestaron, mirá, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dice, cuando se reparte en el mundo, dejemos Sudamérica nosotros, que nosotros fabricamos sus independencias y sabemos cómo manejarlos. Y fíjate que cada vez que un gobernante ha intentado desarrollo tecnológico interno, lo han tumbado. La Guerra de Malvinas ya se veía venirse desde donde, del gobierno de Maristela Martínez Perón. Cuando viene la misión Jackleton, la Presidente, en aquel momento, la viven a General Perón, le dice al señor, no vengan porque lo voy a correr a tiros. Los tipos vienen, ella ordena a la Marina de Guerra y sale el destructor Estornia a correr a balanzos al Jackleton, ¿no? Que era un buque inglés. Que los tipos vinieron a revisar a ver qué encontraban. Y ellos se encuentran, y varias empresas petroleras también, encuentran que había petróleo en abundancia. Había investigaciones de la Exxon, de la Shell, de la Total, es una empresa francesa, y dicen, bueno, perfecto, no vamos a devolver nada, olvídate. Entonces, ahí se empieza a calentar la situación. Me acuerdo que el maestro Martínez Perón lo cita al embajador inglés para que el 24 de marzo se presente en el Congreso de la Nación y ratifique o rectifique cuáles son las intenciones que tiene Gran Bretaña, cuáles son las relaciones que pretenden con nosotros. Y bueno, ahí justo viene el golpe. Pero el problema que habíamos tenido antes, me acuerdo, durante el anterior gobierno de Perón, en la década del 50, hubo un pequeño enfrentamiento militar en las Islas Orcadas, ¿no? Y el embajador inglés se le presenta a Perón y Perón le dice, ¿usted qué tiene que hacer ahí en la Antártida? Bueno, es la proyección geográfica de las Islas Malvinas. Entonces Perón le contesta eso, me acuerdo a un señor que una vez me robó un perro y al día siguiente me vino a pedir el collar. Es una caradura, ¿viste? Me decía que si las Malvinas tampoco son... Patricio, para entender un poco mejor, digamos, en algún momento se habló de la logística, en algún momento se habló de algo estratégico, o sea, para el Reino Unido no es fácil venir a conquistar las Islas Malvinas, no es un territorio que le quede cerca. Lo estratégico, o digamos, la causa fundamental por la cual ellos quieren las Islas Malvinas es el petróleo, o lo fue en algún momento. Mira, es el petróleo, pero también tiene que ver con la iniciativa de defensa estratégica, ¿no es cierto? Vos pensá que la base de Malvinas, la base que está en la Isla de Pascua, que permite aterrizaje de, ¿cómo se llama?, de transbordadores espaciales, todo tiene que ver con aquella iniciativa de defensa estratégica que inició en su momento Ronald Reagan. Entonces, para ellos, es estratégicamente muy importante. A su vez, que son Islas que hoy se mantienen a sí mismos. Primero tienen el negocio de la pesca, que es gigantesco. Han encontrado oro en el negocio ovino, el negocio turístico y el negocio petrolero. Y además están los nódulos de metalíferos que hay ahí a pocos metros de la superficie del agua, ¿no es cierto? Entonces, realmente, el mar argentino es una riqueza enorme. Además, ellos no hablan solo de la Antártida. Ellos hablan concretamente de la Antártida argentina. Es decir, fíjate que en el 2011, gobierno de Néstor Kirchner, David Cameron declara a la Antártida argentina y chilena con el nombre de tierra de la reina Isabel II. Me acuerdo de la ceremonia, incluso, porque estaba David Cameron de traje, la reina para ahí talado con un trajecito celeste, declarando formalmente que esa tierra no era ni de Chile ni de Argentina, sino que era de Inglaterra. Le habían puesto el nombre de su reina y otra historia. No había nada más que discutir con nosotros. Entonces, bueno, la única realidad que vos tenés para enfrentar un poder como el británico es tener poder militar. Y Argentina ha decidido, toda su política colonial, es destruir a las Fuerzas Armadas. Porque aquí cuando se empezaron, es mateo, voy a decir algo polémico. Cuando comenzamos el tema de los juicios a las juntas militares, no es que acá se buscó hacer justicia, porque hacer justicia, bueno, mete presa la primera junta de esta historia. Acá lo que se buscó es demoler el poder militar argentino que había demostrado gran capacidad de combate. Los ingleses, los otros ingleses, los oficiales ingleses, le decían a los políticos de Inglaterra, mira, otra guerra con estos tipos, no, porque pelean. No sabemos todavía cómo ganamos, así que realmente hagan no de otra manera. Y si vos te acordás... De hecho, los veteranos ingleses que vinieron a Malvinas indican eso y les parece como que fue algo memorable, algo... A pesar de tener una superioridad magnífica en cantidad de hombres, en cantidad de armamento... De armas, de todo. No es una guerra más para el Reino Unido. No, no, no. Es más, te digo lo siguiente. Yo me acuerdo que al almirante Robacio lo invitan los ingleses a... Que fue el jefe del BIN 5, ¿no? El batallón BIN 5 es el que le plantó más la última resistencia y que los ingleses no podían pasar esa resistencia. Bueno, lo invitan varias veces, y por supuesto se nega hasta que un día la manina dijo, mire, vaya, vaya, vaya a ver qué pasa. Y cuando asiste, asiste a la graduación de los cadetes de la Academia Militar de Stanskos, que sería como acá el Colegio Militar de la Nación, ¿cierto? Entonces, cuando llega, dice que los cadetes, que eran, digamos, sus tenientes recién recibidos, ¿no? Le decían, señor, qué honor conocerlos. Nuestros jefes dicen que la batalla contra ustedes fue memorable, un ejército valiente, victorioso, de mucho coraje, dije que fue muy difícil, que fue todo un honor combatir contra ustedes. Entonces, esa era la opinión de los ingleses, ¿no es cierto? Y es más, me contó el mismo Robacio que en la cena, dice que los ingleses toman, se toman hasta el agua de los flores, chupan como cuernos, ¿no? Entonces, en un momento, él vio que seguían tomando, y dijo, bueno, yo no voy a tomar nada. Entonces, los emborrachaba para el que decían. Y en un momento, un inglés, se le puso, viste, le tomó el brazo, el hombro, y le dijo, almirante, ¿por qué no nos sopló? Dice, ¿por qué no? Soplar es, ¿por qué no nos contraatacó? Y yo, no solo, no estaba en condiciones de tomar su posición, sino que no estaba en condiciones de resistir un contraataque suyo. Si usted me contraatacaba, yo me tenía que rendir, porque no dábamos más, decía. Yo tenía más de 450 muertos y heridos ahí delante suyo. Si usted me atacaba, no tenía con quién pelear. Dice, tenía toda la gente herida, tirada del suelo. Y un herido es mucho más complicado que un muerto, viste, porque al muerto, bueno, lo llorás después, ¿no es cierto? Pero el herido, y lo tenés que atender, viste. Es como antes que se los abandonaba, viste, ahora hay que ir a la guerra si uno no sabe que te van a cuidar en caso de estar herido. Entonces, la realidad era muy distinta, dice. Y además, ojo, ellos también tenían soldados muy jóvenes. Acordate que era el momento donde Marga de Tachem había hecho una modificación económica que había dejado mucha gente en la calle. Usted tenía soldados en Inglaterra, incluso hasta de 17 años, peleando. Es un mito de que los nuestros eran solamente los chicos de la guerra. No, no, no. Ellos también tenían chicos de la guerra y que no querían saber nada. Y que más no entendían, porque se habían metido ahí en el ejército para conseguir trabajo. Claro. Y golpes se enteran que tienen que ir a una guerra en la otra punta del planeta. Es más, fue muy gracioso lo que contaban, dice, que cuando le dicen estaban haciendo, había un book inglés que estaba haciendo maniobras, y le dije, bueno, tenemos que ir a... nos han dado otro destino, al Atlántico Sur, a recuperar la ciudad. Forkland, le dicen ellos, ¿no? Entonces ellos no entendieron y entendieron Scotland, Escocia. Claro. Entonces van y le preguntan, pero señor, una pregunta, ¿qué hacen los argentinos en Escocia? ¿Cómo es que invadieron Escocia? No, no, Forkland, ¿y eso dónde queda? Claro. Y es una fila que tenemos allá, tenemos islas en esa zona, y sí, no tenía ni una más remota idea de que tenían un territorio en ese lugar. Entonces, la realidad fue que nosotros combatimos contra un esfuerzo gigantesco porque Inglaterra peleó con apoyo de Estados Unidos, con apoyo de Canadá, con apoyo incluso de Nueva Zelanda que le puso una fragata, es decir, Argentina peleó contra la OTAN prácticamente. Claro. Patricio, es periodista hispanista dedicado a la investigación histórica, al revisionismo, al legado hispánico en América, y justamente te quería preguntar porque la idea de invitarte al aire tiene que ver con el ignorar, con que muchas veces, si bien yo tengo 49 años, recuerdo la guerra de Malvinas, recuerdo la información, está bueno charlar y tener diferentes puntos de vista sobre este revisionismo. Las Malvinas, o sea, eran, ¿en qué momento pasaron a ser inglesas? ¿Fueron en algún momento de Argentina? ¿En su origen? Estaban esas islas ahí. ¿Había indios? No, voy a, te lo cuento rápido. Todo el territorio americano, en realidad, por el Tratado de Torrecillas y por el reconocimiento de las gulas papales de 1493, en 94, en 94, en 1494, por ahí, o sea, un poquito después del descubrimiento de América, pertenecen a España. Acordate que en aquel momento lo que hoy serían los arbitrajes de las Naciones Unidas, bueno, lo hacía el papá, lo hacía la iglesia. Acordate que toda Europa en el siglo XV era lo que se conoce como la magna cristiandad europea, eran todos católicos. Entonces, se llamaron y traje. Inglaterra, en aquel momento, también formaba parte de la magna cristiandad europea. Digo más, en enero de 1492, cuando España recupera Granada, en Inglaterra se celebró un triunfo contra el Ilán. Entonces, en aquel momento Inglaterra reconocía la autoridad papal. Y luego fueron descubiertas por primeras y cartografiadas por un desertor de la misión de Magallanes, un tal Esteban Gómez que le puso en 1520, acuérdate que ayer se cumplió en 500 años de la llegada de Magallanes a lo que hoy es territorio argentino, a la bahía San Julián. Ajá. Bahía que 462 años después estaban de ahí despegando estos halcones de la fuerza aérea para abatir a la flota pirata. ¿Verdad que curioso, ¿no? Sí, sí. Y como es, y se ha quedado en cartografiadas a partir de 1522 dentro del territorio español. Y luego, hay un inglés que la ve en 1592, pero cada vez que los ingleses ponían pie ahí, España reclamaba, desordenado que se retirasen, acuérdate que España, es decir, nosotros también, fuimos la primera potencia mundial entre fines del siglo XV y principios del XIX. Hay 300 años largos en que nosotros formamos parte del imperio español que era la potencia más grande del mundo, así que cada vez que le decíamos ingleses tomátelas, que las tomaban porque después iba la flota de guerra nuestra y los molía a palos. La primera guerra de Malvinas la tuvimos en 1770 y los derrotamos. La flota salió del puerto de Maldonado, hoy República Oriental de Uruguay. Mira. Cuando éramos nosotros, 1770, parte del virreinato del Perú. Por eso yo digo, los ingleses siguen operándose en nosotros, apoyan todos los movimientos de segregacionistas, todos estos líos que hay cuando vienen grupitos, ahí vamos a entrar a discutir, me imagino, pero todos los grupos feministas están apoyados por ellos, todos los grupos antimilitares están apoyados por ellos. Además lo dicen, porque esto, digamos, la embajadora inglesa anterior y el embajador actual inglés lo dicen a cara descubierta sin hacerse ningún problema. Por eso creo que ellos siguen operándose sobre todo en Sudamérica. Nosotros, para poder enfrentar las dificultades del siglo XXI, que es un siglo que ya lo estamos viendo difícil, ¿no? En 20 años se va a definir quién es el grandote de la cuadra, o China o Estados Unidos. Tener problemas en Medio Oriente, el Islam es un queso gruyere, Israel no sabe cómo se sostiene, también China crece cada vez más, Rusia, ahí aparece con otro proyecto propio como a dar y del cristianismo, en fin, es complicado el mundo. La única manera que nosotros tenemos para enfrentar esto es reunirnos a aquellos estados que en su momento conformamos el virreinato del Perú. Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, y eventualmente podría ser también Colombia, Panamá y Venezuela. Ahí seríamos un país bioceánico, bicontinental con la Antártida, podríamos recuperar la Antártida y posicionarnos fuertemente ahí, seríamos un país militarmente y económicamente poderoso, tendría otro color. Totalmente. Hispanoamérica, a mí cuando algunos me han criticado que por ser hispanista sería a contar una patria, un traer a la patria, no, por el contrario, fíjate que los grandes estadistas nuestros, Yrigoyen, Perón, Rosas, fueron todos hispanistas. El 12 de octubre, que se llama la fiesta nacional de España y nosotros también le llamamos Día de la Hispanidad, Día de la Raza, fue un proyecto argentino del presidente Hipólito Yrigoyen. Perón, en el cuarto centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes Averro, también dijo, si nosotros olvidamos el legado español vamos a quedar baldíos de espíritu, vamos a quedar vacíos. Dice, esa es nuestra identidad, ¿no es cierto? Fíjate que todavía hoy cuatro regimientos del ejército argentino portan la bandera histórica, lo que se llama el Aspa de Borgoña. Yo les sugiero a todos tus oyentes que busquen en Google Imágenes Aspa de Borgoña y van a ver al regimiento patricio de Filándolo que es una bandera blanca con la Cruz de Sarandés Roja. Entonces, digamos, por ahí pasa nuestra tradición y nuestra fortaleza. Patricio, la fortaleza llevamos 40 años desde la Guerra de Malvinas, o sea, menos, 36 años, 38 de la Guerra y 36 del Retorno a la Democracia, donde nuestros gobiernos se han dedicado a demoler la educación argentina, la industria argentina, las Fuerzas Armadas argentinas, la familia argentina y con eso no tenés nada para negociar. Un marino ingles un día reconoció públicamente y se lo dijo a un marino argentino, le dijo así, de colega a colega, le digo, mirá, estas siglas, posiblemente te hacían de ustedes porque nuestro país ha robado tanto así que posiblemente nuestros derechos sean falsos. Le decía en inglés, así abiertamente. Sí, sí. Le digo, pero vos tenés que entender lo siguiente, para que mi gobierno, que nuestro gobierno es histórico, hace 400 años que ven saqueando el mundo, para que mi gobierno se siente a negociar con el tuyo. Vos tenés que tener una fuerza militar tan poderosa como la mía. O sea, me tendrías, si a mí me obligás a mover todas las fuerzas armadas inglesas al Atlántico Sur para defender las islas y aún así corro el riesgo de perder, ahí mi gobierno se siente a negociar. Es la realidad de la fuerza. La pregunta, Patricio, iba a contar la información, resulta abrumador en algún punto, pero es increíble escucharte, consultarte si al día de hoy, como está todo, digamos que diplomáticamente Argentina, bueno, presenta su reclamo en la ONU, cada vez que puede hacerlo, si es viable recuperar el derecho sobre las islas, digamos en la actualidad, me parece que la respuesta la diste, pero es teniendo una fuerza militar que ponga la amenaza al otro, ¿no? Ah, por supuesto, si no, olvídate los derechos de quejas, voy a la necesidad de su unidad, mirá, la estupidez que dijo el presidente el día que asumió que dijo, no hay lugar para el colonialismo del siglo XXI, olvídate, este hombre vive en una burbuja, va, este es el anterior, el anterior es el anterior, hace 40 años que sigo escuchando la media estupidez, ¿no es cierto? Claro que hay lugar para el colonialismo, depende de la fuerza, vos sos más forzul y le robaste al alfajor al chico en el colegio, ¿viste? Eso fue así toda la vida. Pero además es básico esto en política internacional, creo que las cosas se hacen de otro modo y es vivir, no sé, en Disneylandia, ¿viste? Es muy lindo, vamos a pasar a Disneylandia, pero no es real en Disneylandia. La verdad que es maravilloso tenerte al aire, Patricio, aparte de hacer lo que haces, todo el que se pregunta cómo conectarte, tenés justamente el canal de YouTube que quiero comunicárselo a nuestra audiencia, tiene que ver con justamente director del canal de YouTube Historia con Patricio Lons y nosotros nos propusimos para este de abril realmente salir de la entrevista típica, la radio tiene más de 22 años y intentar dar otras voces, más miradas, poder analizarlo de una forma diferente nos ha llevado lejos, nos ha hecho ver lo que es el conflicto de Malvinas como una pieza en un rompecabezas gigante que tiene que ver con una dominación geográfica y con una cuestión histórica mundial. Sos muy generoso, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y gracias por pasar por el aire de Estacio Escados. Gracias a ustedes y igualmente quería comentarles algo que creo que es importante. Aún con un país como nuestro, degradado, sometido, traicionado por la clase política, a mí todavía me emociona que veo, por ejemplo, vecinos que hoy, viendo una patria, que incluso con esta pandemia, que ha puesto todo el mundo patas para arriba, nerviosa, pone el himno nacional argentino todos los días y todavía tenemos un pueblo que no se rinde y que yo espero que no se rinda nunca, ¿no es cierto? Porque vivir de esclavos es muy feo, por lo menos vivir peleando tiene otro color, le da otro sabor a la vida y nos da dignidad como país. Así que, queridos amigos, que cada día sea un 2 de abril y viva la patria. Viva la patria, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Patricio Lons. Bueno, periodista hispanista dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico en América, charlando un poco en este nivel de detalle de la guerra de Malviras, ¿no? Otra visión, a ver, y como toda visión siempre va a ser subjetiva, cada vez que lo diga un hombre va a tener su opinión y bueno, es respetable la de Patricio Lons. Una persona muy preparada con mucha, mucha información histórica y la de Patricio Lons. Yo, yo, yo. Gracias.